Los 6 mejores modelos de mochilas deportivas para mujer Estoy realmente satisfecho con la mochila Amazon Basics Adventure para portátil. Es lo que estaba buscando, ya que puedo llevar con total seguridad mi portátil de 17 pulgadas y otros accesorios, como mi iPad y mi cargador. Además, tiene múltiples compartimentos para guardar cosas adicionales, lo que es muy útil cuando necesito llevar algunos artículos personales. Es muy cómoda de llevar, incluso si tengo que caminar durante mucho tiempo. En resumen, la mochila Amazon Basics Adventure es una excelente elección para cualquier persona que necesite una mochila para portátil resistente y cómoda para llevar. Estoy muy satisfecha con mi compra de la mochila ligera plegable de Amazon Basics. Me encanta su diseño compacto y práctico, lo que la hace perfecta para llevar conmigo en cualquier viaje. Además, el hecho de que se pueda plegar y guardar en su propia bolsa para facilitar su almacenamiento es una gran ventaja. La calidad del material es excelente y tiene bolsillos bien distribuidos. Definitivamente, recomiendo esta mochila a cualquier persona que busque una opción ligera y conveniente para llevar sus cosas mientras viaja. Me encanta esta bolsa de deporte impermeable con compartimento para zapatos. Es perfecta para mis entrenamientos diarios en el gimnasio y para mis excursiones de fin de semana. El tamaño es ideal, con suficiente espacio para guardar todo lo que necesito. El compartimento para zapatos es muy práctico, me permite separar mis zapatos de entrenamiento de mis otras pertenencias. Además, la bolsa es resistente y duradera, lo que la convierte en una compra que vale la pena. Sin duda, recomendaría esta bolsa de gimnasio a cualquier persona que busque una opción de alta calidad y funcional. Estoy muy contenta con mi compra de la bolsa de viaje Fintronic. Esta bolsa es perfecta para un fin de semana o viaje corto ya que es ligera y bastante espaciosa para acomodar todas mis cosas. Además, el material impermeable me hace sentir segura al no tener que preocuparme por la lluvia o derrames. La etiqueta de equipaje extra también es muy útil ya que me facilita el manejo de mi equipaje. La bolsa en rosa es simplemente encantadora, y la he utilizado no solo para viajar sino también para ir al gimnasio. Definitivamente recomendaría esta bolsa a otros viajeros y deportistas. He estado usando la bolsa deportiva Vixla durante algunas semanas y estoy muy satisfecha con su calidad. Me encanta el bolsillo para ropa húmeda que tiene, es especialmente útil para después del entrenamiento. El material es resistente y parece que durará por mucho tiempo. Además, el diseño rosa oscuro es bonito y elegante, perfecto para usar como bolso bandolera para salidas de fin de semana. La bolsa es lo suficientemente grande como para llevar lo que necesito, ropa de deporte, zapatos, botella de agua, etc. Definitivamente recomiendo la bolsa Vixla para cualquier persona que esté buscando una opción práctica y duradera para sus actividades deportivas. He comprado esta mochila de cuerdas y estoy muy contento con ella. Es perfecta para llevar mis cosas al gimnasio, y también la he utilizado para ir a la playa. El tamaño es grande y cuenta con un bolsillo lateral que me ha resultado muy útil para llevar mi botella de agua. También tiene un cordón ajustable que me permite llevarla como una mochila, o como una bolsa de hombro. La tela es resistente y he notado que no se deteriora fácilmente. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.